El próximo martes Pandora se analizará, eso lo habíamos dicho en la tarde del día de hoy. Quiero referirme rapidito porque el tiempo se nos va y esto es importante, incluso para tocarlo con Mauro. No olviden de apoyarnos con el like, súper necesario e importante. A ver, esto es importantísimo y ojalá que así como siempre digo, ojalá que el presidente vea el programa, ojalá que algún asesor vea el programa para que le digan, oiga presidente, la plena, que esté gordito, si vale no escuchar porque sí, a veces habla tonteras, pero a veces dice cosas chéveres para que mejoren. Ojalá y también gente que está allegada al otro lado, que son siempre estas tendencias que van peleándose por el poder, que no lo veo absolutamente mal, para nada. Creo que hay que fortalecer los dos grupos, creo que al final la gente decide y creo que es el juego de la democracia, ¿no? Alguien estará a favor del progresismo, hay quienes estarán a favor del capitalismo y está muy bien. Lo que no está bien es tirarle tierra al otro y despotricar o inventar o destruir para tú ganar, ¿no? Nunca de los jamases usted podrá brillar si para ello ha tenido que echar tierra a otras personas. Será una iluminación falsa, ¿ok? Entonces, con esta premisa, ojalá que quienes están vinculados al progresismo vean este dato, que no lo digo yo, sino un experto, el señor David Chávez, que considera, escuchen esto, considera que el correísmo está a tiempo de salvar los muebles o en su defecto está al punto de la debacle definitiva. Yo creo que este tipo de terminologías extremas solamente pueden ser comparadas a la situación extrema que en este tipo de cosas están viviendo los partidos políticos. Escuchen esto. Escuchen bien. David Chávez, sociólogo y docente universitario, señaló que tras la abstención de la bancada de UNED sobre la ley de sostenibilidad fiscal al país, está asistiendo a un cambio importante en el orden político. Es irrelevante si fue ingenuidad o pacto. Aquí lo importante es el efecto que esto tendrá para el correísmo y el campo de fuerzas políticas que serán significativos, negativos y contraproducentes para la revolución ciudadana. Hay muchas personas que han visto en esta figura el camino y que, pues, luego de esta situación retiraron su apoyo. Hay muchos personajes que abiertamente, como el señor Ramiro Aguilar, pues estaba ahí apoyando, apoyando, apoyando. Cuando ocurrió esto lo dijo de manera pública hasta aquí apoyo a la RC. Calificó de importante que esta ocasión haya salido la asambleísta Luisa González a admitir que fue un error. Ah, qué bien. Lo cual es un paso importante, todo, sobre todo, cuando en los últimos días agresivamente, perdón, en lugar de tomar esta posición las organizaciones políticas se dedicó a responder agresivamente a quienes cuestionaban lo del pasado viernes. Claro, este es un fenómeno que pasó, ¿no? Ocurre este error y en lugar de que de pronto las cabezas, en este caso Correa, la señora Guiñaga y toda esta gente que apoya o que está en el correísmo, en lugar de a la final ya, pues, no está bien, ya lo aceptamos. Empezaron a pelearse con incluso su propia militancia porque no aguantaban y no soportaron la crítica. Entonces, imagínese usted, si nosotros estamos hablando de que Guillermo no para bolas, no escucha, lo mínimo es para todos, ¿no? Para todos. Y acá que funcionamos de acuerdo a la coyuntura, pues, no podemos dejar pasar. O sea, sería una cosa demasiado, demasiado evidente la conducta como para dejarla pasar, ¿no? Para el sociólogo lo grave de todo es que se afecta a dos frentes de UNES, ¿no? Estas dos frentes según el experto. Por un lado, en sectores importantes que habían empezado a recuperar la confianza en el correísmo producto de la continuidad de morenismo con el asismo. Pero al ver esta decisión de la abstención, esto, pues, derrumbó esa ilusión o ese cariño en algunos sectores. El otro es la generación de rechazo en buena parte de su militancia. No ayuda a cada expresión y justificación que hacen de manera agresiva, ¿ok? Esto es por las respuestas o por la posición que algunos líderes empezaron a tener luego de que gente alzó la voz. De hecho, se lo voy a preguntar a Mauro. Le voy a preguntar si es que él ha tenido algún reclamo por parte del progresismo ante estas críticas, que no solamente fui yo, sino fueron otros actores, incluso Mauro, que también cree, dijo y piensa, y yo estoy de acuerdo en que esto fue un grave error. Lamentó que sus dirigencias del buro político, del bloque legislativo y del propio Correa se nieguen a ver la crisis en la que se encuentran, lo cual provocará la profundización de la debacle. Están a tiempo, dice el experto, el sociólogo, de recuperarse o de empeorarse. Y esto es importante porque lo dice alguien que es el sociólogo, o sea, la ciencia de lo social, ¿sí? Que estudia las masas, digo yo, la sociedad, el comportamiento, el criterio, el pensamiento. Entonces, a este tipo de personas hay que escucharlos para poder matizar y vamos, o sea, sí, tal vez tú digas, no, no me vengan con tonteras, pero también habrá cosas en que, ok, hay que recapitular, ¿no? La hipótesis de Chávez es que el correísmo decidió entrar en los juegos de los amarres y las prebendas, pues dijo, la abstención no fue una decisión deliberada, por lo que auguró que UNES entrará en las transacciones donde los principios ideológicos se hacen flexibles. Esto, más o menos, ya toma otro tinte, ¿ah? Porque no lo dice Villavicencio, ¿no? Que diga Villavicencio, usted dice, pintirosos, pero ya lo dice una persona aparte o que incluso tiene cierta cariño o inclinación y que te diga que su análisis de una abstención tan grupal puede corresponder a algún amarre que haya existido o que exista. Aunque aseveró que Correa es de largo el político más importante del país en décadas y que tiene agudeza política e intuición, también subrabió que aquello no lo hace infalible. Se me hace difícil creer que la decisión del viernes no fue tomada por él y ahora que se ve, ahora que ve que fue nefasta, tienen una reacción totalmente incoherente. La actitud de la dirigencia del buró aparece, parece no darse enterado que la organización está en un momento difícil. Puntualizó que en medio de un electorado decepcionado de la política, de Guillermo Lazo, del nulo ideológico, de la misma izquierda democrática y hasta de Pachacútic, la única diferencia la estaba haciendo el correísmo, que hoy se suma a este par de decepciones. Claro, totalmente de acuerdo. Si la gente o este sector empezó a decir, no, que tuvo rol, voto nulo, que Guillermo, que no me cumple, que la izquierda democrática ahora se llama derecha democrática, que Pachacútic. Entonces como que el correísmo estaba, o la revolución estaba, ah, hasta las 5 de la mañana me vacilo, hasta las 5 de la mañana, y pum, salen con esa vaina. Lo que hizo la votación del viernes es poner a unes en el mismo saco de los demás. El último resquicio de que tenga la coherencia se acabó. Advirtió que frente a ello queda un vacío político muy grande que podría ser llenado, pero, escúchese bien, y esto es importante, lo voy a anotar para preguntarle a Mauro, el outsider, esta palabrita, no, el outsider, esto en términos de elecciones, el outsider, y me temo que vaya hacia la derecha radicalizada, como ya estamos viendo en regiones del país, ah, este es como mi ley de Argentina, como mi ley de Argentina, espérate, ya te doy paso, Mauro, mi ley de Argentina, que es un político de derecha extrema. Esto genera sensaciones favorables a que demagogos con ideales extremistas de la antipolítica tengan cancha, gente a lo Bolsonaro, y es lamentable que los responsables no quieran asumir su responsabilidad. ¡Perfecto! Creo que ha sido un buen preámbulo, buen preámbulo para darle paso a nuestro buen amigo Mauro. ¡Suscríbete al canal!